¡Claro que también queremos felicitar también a todos los presentes y a esa gente que hizo los presentes para que esto conmigo se llevara a cabo! Esperemos que nuestra música sea que se nos fuera agrado, queremos también, y hay que recordar siempre que por la ayuda de los naceros también todo es posible. Vamos a felicitar allá a Ángel y por allá a los otros camaradas, no sé cómo se llame, un saludo para Raúl, allá para mi tío Ricardo, para mi tía Mari, con mucho cariño para toda esa gente bonita de Pirateca Nacional, ya lo que sí, vamos a mandarle un cordial saludo allá a los compañeros músicos que también estuvieron presentes, y pues vamos a seguir adelante con esa bonita pieza, esperemos que sea de su mejor agrado. ¡Vamos con otro bonito tema! ¡Dice y suena! ¡Asia! ¡Aquí no! 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 ¡ Y con polla de luna, en la de la zona Poniendo la alegría, que se volvió el sol Y con polla de luna, en la de la zona A ella que siga, a ella que siga Pudiendo el fuerte mozo, que es para esa especie de herida A ella que siga, a ella que siga Pudiendo el fuerte mozo, que es para esa especie de herida Pudiendo el fuerte mozo, que es para esa especie de herida Y con polla de luna, en la de la zona Y con polla de luna, en la de la zona Y con polla de luna, en la de la zona A ella que siga, a ella que siga Pudiendo el fuerte mozo, que es para esa especie de herida A ella que se va a la gente bonita, se va a la jadudir también Que se vea el ambiente en esta noche